hola me llamo daniela soy de venezuela y soy profesora de diferentes técnicas de bisutería y de accesorios tengo un negocio de accesorios y clases presenciales en la ciudad de bogotá así como clases virtuales alrededor del mundo además mi pequeño taller está en casa donde puedo crear productos y contenidos para ustedes que publico en redes sociales como instagram y facebook trabajar compartiendo mis conocimientos con personas de todo el mundo me hace sentir llena he tenido la oportunidad de conocer personas muy hermosas que más que mis alumnos se han convertido en mis amigas además el trabajar con las diferentes técnicas como manejo me ha servido principalmente como un tipo de terapia activa en este curso de Carol Inspare en Create te enseñaré diferentes técnicas en Miyuki así como alambrismo, macramé, bisutería básica, recamado y técnicas en tendencia de manera presencial o virtual además de las diferentes técnicas que manejo te estaré brindando una asesoría completa sobre los materiales y las herramientas que manejamos que prefieres tener el poder de devolver el tiempo o poder detener el tiempo poder detener el tiempo para conservar momentos especiales